Este ejercicio me va a ayudar a trabajar mi espalda sin necesidad de equipo y sin riesgo de lesión. Para ello voy a bajar al piso en una posición de prone, el pecho y mi estómago tocando el piso, mi cuello alineado con mi columna, voy a extender los brazos muy bien arriba, pulgares hacia arriba y ahora voy a llevar mis brazos lo más atrás y arriba que pueda y bajo. El movimiento tiene que ser controlado y consciente de lo que estamos haciendo. Excelente ejercicio para trabajar la espalda.